La emisión de la licencia Y que la licencia se incrementara el número de puntos de emisión Con el convenio que estamos firmando con RACSA y con Elina Vamos a lograr que alguien pueda hacer hoy la prueba teórica desde la casa Un par de días tenga la cita para la prueba práctica Y el día siguiente vaya y le imprima la licencia Se acabó, no puede ser, es absurdo que duremos meses de meses esperando por una cita Y por poder obtener una prueba práctica, un examen, una licencia Que es uno de los requisitos para muchos costalicenses tener trabajo ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!